Eh, me lleva el demonio. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Ni yo sé. No sé dónde estaba ese animal, pero pues explotó. Yo solamente vi que me salió un aviso que no explotó. Está en las montañitas de aquí abajo, el cobarde. Pero no voy a ir a buscar. Nadie está yéndose. Sí, debería haber ido a C. Ahí hay uno yéndose. Pero sí, se murió. Lo maté. Bien. Te vengué. Gracias.